Imagino que porque en ese momento estaban Teodoro y Casado y recularon. Se fueron y tú te quedaste aquí pensando que algo mejor vendría con Feijó. Pues ahora que ves que nada mejor viene con Feijó, yo digo, hechos son amores. Porque que seas brillante, porque lo eres, y que seas una tía con dos huevos, y que se metan las muchedumbres con todos los independentistas y demás, yo eso lo puedo valorar. Pero si me dices que va a caer la nación por determinadas decisiones, y cuando se toman las decisiones desde tu partido tú no tomas ningún tipo de acción, tendré que pensar que una de dos, o las decisiones que tú decías que eran demasiado graves, si se tomaban no son tan graves, o que son graves, pero es mejor vivir del Estado, más cómodo. No sé si da más dinero, imagino que para ti no, tú podías ganar más dinero por ahí en lo privado, estoy convencido. Y Ayuso, Isabel, lo mismo te digo, hace cinco días tú ha salido diciendo que eso sería un suicidio. Pues hechos son amores, ¿no? Porque si Feijó va a hacer un suicidio ampliado, como ahora dicen las feministoides, cuando una mujer va a matar a su hijo, dicen que es que ella se va a suicidar y que ha sido un suicidio ampliado, para no decir, para no poder considerar la locura de que una mujer tal vez no sea un ser de luz y pueda albergar oscuridades en su corazón. Si tú ves que Feijó va a saltar por la ventana con España, yo imagino que tratarás de impedirlo, o al menos, al menos, no le estarás esperando abajo, con los brazos abiertos. El Tribunal Constitucional se dispone a anular el delito de malversación en la condena del socialista Griñán y su número 2 por la trama corrupta de los ERE. Publican en la Gaceta, lo publica Bárbara Saavedra. Atención porque vais a entender, conforme o en torno más bien a un cúmulo de noticias, lo que está pasando con el PP y el PSOE respecto a los jueces. El escándalo, que supone lo que está pasando más bien. El Tribunal Constitucional estudiará en el Pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a 6 años de cárcel a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo en el marco de la trama corrupta de los ERE. La ponencia a cargo de la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, que después os contaré quién es doña Inmaculada Montalbán, para que entendáis más cosas, plantea anular la condena por malversación de Martínez Aguayo, que ya goza del tercer grado penitenciario, al entender que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no pueden ser constitutivas de delito. Es decir, hay una vicepresidenta de un tribunal, Inmaculada Montalbán, que está diciendo que, a ver, que no ha sido pa' tanto. Básicamente, así como si lo habláramos tomándonos un café. Realmente, la anulación de la condena de Magdalena Álvarez la hizo Pedro Sánchez en aquel mitin en Menalmádena. ¿Os acordáis que hay un mitin y que se llevó a Begoña Gómez? Cuando estaban saliendo todos los escándalos, en el momento más álgido del asunto, cuando ya estaba imputado oficialísimamente, este tipo se llevó a su mujer, a su esposa, a un mitin en Menalmádena y le cantaban Begoña quédate o Begoña resiste, le daban las gracias, gracias Begoña por estar aquí. Y Sánchez ahí, en ese mitin, fue cuando él, porque ya sabéis que Sánchez puede regalar el Sáhara, de la misma manera que puede, pues qué sé yo, salir en un mitin en Menalmádena y anular la condena de Magdalena Álvarez. Porque eso fue lo que dijo, que había sido una cacería política de la derecha, es decir, que los jueces habían prevaricado en un mitin del PSOE, dijo eso Sánchez. Él fue el que dio el pistoletazo de salida para la anulación de esta condena. Por los mismos delitos de malversación y prevaricación, fue condenado el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, este al que Feijóo y José Moreno Bonilla y Juanma Moreno Bonilla tienen en consideración y dicen que, bueno, que ellos no tienen ningún tipo de deseo, ningún tipo de interés en darle a entrar en la cárcel y que, bueno, que el pobre tiene cáncer y demás y que tampoco es para tanto. Que mejor, dice Juanma Moreno Bonilla, una pensión vitalicia de 70.000 euros al año por haber sido presidente de la Junta de Andalucía. Pues José Antonio Griñán también se verá beneficiado ahora por esta interpretación del Tribunal Constitucional. ¿Quién lleva el Constitucional? Cándido Conde Pumpido. ¿Quién es Inmaculada Montalbán? Esta mujer de la que os hablaba, esta presidenta del Tribunal que dice que tampoco nos pongamos tan campanudos. El 28 de febrero de 2012, José Antonio Griñán, entonces presidente de la Junta de Andalucía, condecoró a Inmaculada Montalbán, la magistrada, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue entonces condecorada con la medalla de Andalucía por el presidente socialista. Once años y medio después, Montalbán, ahora vicepresidenta del Tribunal Constitucional, es la encargada de redactar la ponencia sobre los recursos de amparo promovidos por los condenados en el caso Ere, entre ellos el recurso del propio Griñán. Aquí ya van cuadrando las cosas. Si vamos ahora a la parte de Pepera, pues tenemos que publicar la Gaceta. El PP cede frente a Sánchez y espera cerrar el reparto del Consejo General del Poder Judicial antes de agosto. La Dirección Nacional ha mostrado su intención de ceder ante el ultimátum que le lanzó el presidente del Ejecutivo, bajo la amenaza de reformar por su cuenta, porque Sánchez es muy de actuar por su cuenta, la ley del Poder Judicial para quitar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de nombrar jueces. Fuentes del Partido Popular señalan que si no hay acuerdo, la situación será a largo plazo peor. Falta poner para el Partido Popular. Porque no están pensando en España. Bueno, alguna dice que sí, Ayuso dice que sí. No dice que esté pensando, es que Ayuso ha salido a decir, oye, esto es una locura. Esto va a ser un suicidio. España se va a suicidar si aceptamos esto, si claudicamos ante esto. Si igualmente van a hacer lo que les dé la gana, pues que lo hagan, pero que no sea con nuestra connivencia. Que los ciudadanos no estén viendo que el Partido Popular se arrodilla ante las amenazas de Pedro Sánchez. Si lo va a hacer igual, déjalo que lo haga él solo. No nos suicidemos. Yo hace unas semanas decía, Alberto Núñez Fijó me huele a cadáver político. Porque algunos ya empiezan a ver que es que es más rajoyista que Rajoy. Federico, tanto criticar a Rajoy y decir que el Percebeiro y que es un maricomplejines y que poca sangre y que sangre horchata y que todo esto, pues amigo, Alberto Núñez Fijó me parece que ha superado con creces a Rajoy. Y además cree que no. Porque Rajoy sabía dónde estaba. Sabía qué niveles de testosterona le avalaban. Pero es que creo que Fijó cree realmente, como tú dices, que es el líder de la resistencia. El Partido Popular quiere pactar ya el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. Es lo que conviene al Estado. Dice Borja Semper. El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha asegurado este lunes que su partido tiene voluntad de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero ha avisado que no se bajará de su posición para que se garantice la independencia del órgano de gobierno de los jueces y se cambie el sistema de elección de forma que los jueces elijan a los jueces. Ha avisado, ¿eh? Borja Semper avisa. El PSOE admite contactos en las últimas horas con el Partido Popular para el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Somos optimistas. Adjunta esta fotografía al artículo en la Gaceta, donde aparecen estos sujetos, a los que ya conocéis. El de la derecha, pues, ha tenido o nos ha dado momentos tan ilustres como aquel en la rueda de prensa, de la sala de prensa del Congreso de los Diputados, donde le decían, oiga señor, ¿nos puede contar quiénes eran los otros cargos que estaban en el Ramsés? ¿A usted qué más le da? ¿A ti qué más te da? ¿Qué más da eso? Ahora, estamos contra el fascismo, ¿qué me estás preguntando? O el que le decía a Vito Quiles que era nazi, o el que le decía a los compañeros de Vito Quiles que si se sentaban con un nazi eran nazis también. El que portaba ataúdes con los ejecutados por la banda terrorista ETA y ahora se sienta con los que ejecutaban a sus compañeros de partido, que él portaba en los ataúdes. ¿Y la otra? ¿Qué decir de ella? La que desde su escaño le decía al líder de la oposición, que no de la resistencia, Federico, sí, y más cosas, y más cosas, tenemos más cosas, lo de su mujer, lo de su mujer. Todo alimentado por un bulo que al día siguiente tuvo que desmentir Infolibre, que fue quien lanzó el bulo. Quien publicó el bulo. Luego pidió perdón. Bueno, pidieron disculpas de aquella manera, como el que va al baño a limpiarse y se limpia con la mano, y al final queda todo lleno de mierda. Así pidieron disculpas en Infolibre. Esta era la que además salía por los pasillos del Congreso de los Diputados y a la prensa le decía que lo del novio de Ayuso, que ya habían publicado, que se había enterado por la prensa de algo de lo que no podía haberse enterado por la prensa, porque la prensa en ese momento todavía no lo había publicado. Es decir, que venía con el recadito de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que tal vez termine a la sombra. Bueno, o como Griñán, que es anulando cualquier sentencia. Tú te agarras a estos dos, te los pones en una hoja en blanco, divides la hoja por la mitad, aquí te pones a María Jesús Montero, aquí te pones a Pachi López, y te dedicas a anotar puntos que tú recuerdes, nefastos puntos, de los que estos dos sujetos han brindado a este país desde que están en el gobierno. Te pones también a Pedro Sánchez, te pones a Begoña, te pones a Coldo, te pones a Ábalos, y cuando tengas toda la lista hecha, desglosada, pues piensas que el Partido Popular de Feijóo está dando unos titulares que son prácticamente un canto al anhelo, un canto al deseo, un canto a la premura. ¿Cuánta premura tiene el Partido Popular para esto de los jueces? Es que nos ha dado mucho miedo el presidente, es que nos ha amenazado de una manera tan amenazadora que ha resultado sonar ciertamente amenazante. Y claro, ¿quién soporta tanta amenaza? Será mejor que pactemos cuanto antes. No vaya a ser que le vaya peor al Partido Popular. Porque como estos saben que Sánchez puede hacer de su capa un sallo, pues Cayetana e Isabel, hechos son amores. A mí me parece muy bien cuando Cayetana, desde la escalinata del Congreso de los Diputados, dijo España se sustenta sobre dos pilares fundamentales, la corona y los jueces. Y van a por los jueces y como caigan los jueces, cae España. Muy bien, pero ahí sigues, amiga. Imagino que porque en ese momento estaban Teodoro y Casado y recularon. Se fueron y tú te quedas aquí pensando que algo mejor vendría con Feijóo. Pues ahora que ves que nada mejor viene con Feijóo, yo digo, hechos son amores. Porque que seas brillante, porque lo eres, y que seas una tía con dos huevos, y que se metan las muchedumbres con todos los independentistas y demás, yo eso lo puedo valorar. Pero si me dices que va a caer la nación por determinadas decisiones, y cuando se toman las decisiones desde tu partido tú no tomas ningún tipo de acción, tendré que pensar que una de dos. O las decisiones que tú decías que eran demasiado graves, si se tomaban, no son tan graves. O que son graves, pero es mejor vivir del Estado. Más cómodo. No sé si da más dinero. Imagino que para ti no, tú podías ganar más dinero por ahí en lo privado, estoy convencido. Y Ayuso, Isabel, lo mismo te digo. Hace cinco días tú has salido diciendo que eso sería un suicidio. Pues hechos son amores. ¿No? Porque si Feijóo va a hacer un suicidio ampliado, como ahora dicen las feministoides, cuando una mujer mata a su hijo, dicen que es que ella se iba a suicidar y que ha sido un suicidio ampliado, para no decir, para no poder considerar la locura de que una mujer tal vez no sea un ser de luz y pueda albergar oscuridades en su corazón. Si tú ves que Feijóo va a saltar por la ventana con España, yo imagino que tratarás de impedirlo. O al menos, al menos, no le estarás esperando abajo, con los brazos abiertos. No formarás parte de eso. Si te dice que le refresques, que le des cierto habituallamiento cuando llegue al suelo, porque va a estar un poco extasiado por el salto, si te veo dándole agua al que se acaba de atirar con España en brazos, pues entenderé a Ayuso que lo ves muy grave, pero que se vive muy bien en la política. ¿O no? Ayuso Ayuso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.